Los servicios de salud de Oaxaca reportaron la muerte de una mujer embarazada por influenza H1N1. Perdió la vida luego de dar a luz a su bebé en el Hospital Civil de la Ciudad. Así también, siete casos de influenza confirmados. El subsecretario de Salud, Maurilio Mayoral, externó que la paciente era originaria de Santiago a Moltepec e ingresó el primero de enero al hospital Dr. Aurelio Valdivieso para su tratamiento. Sin embargo, falleció el pasado 28 del presente. Por otra parte, la directora de Prevención y Promoción a la Salud, Georgina Ramírez Rojas, expresó que los casos ya confirmados son siete que corresponden a todas las regiones de la entidad, pero con mayor incidencia en los valles centrales. Asimismo, se detalló que existen 51 casos cuyas muestras se encuentran en laboratorio y en espera de que sean confirmados o rechazados. Sin embargo, por el número de casos presentados, señalaron que no es posible emitir una alerta o implementar un cerco sanitario, pues las cifras son bajas. ¿Cuántos casos confirmados? Afortunadamente hasta ahorita ha habido siete casos confirmados, siete casos confirmados de H1N1, de los cuales, por desgracia, una persona falleció, que es la que estamos preguntando. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, Celestino Chacón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!